Hola, estamos en la clase número 1 del curso de Estructuras 3 de la Universidad de Santiago, la Escuela de Arquitectura, y vamos a revisar el concepto de diseño en este curso. Vamos a poner el título, Estructuras 3, sean todos bienvenidos, y vamos a dedicarnos a diseño de elementos en flexión y compresión. Entonces el requisito para estudiar los fenómenos de este curso es Estructuras 2, que según tengo entendido, cubre hasta lo que llamamos diagramas de esfuerzos internos. Entonces esta primera clase, clase número 1, está consagrada al estudio de estos 3 esfuerzos internos. Así que la clase se llama Esfuerzos Internos. Vale decir, antes de nuestra inmersión en lo que propiamente se refiere al diseño, vamos a revisar la cumbre del análisis estructural que hemos revisado hasta ahora, según entiendo en el curso de Estructuras 2, que es la obtención de los esfuerzos internos en un elemento por causa de las solicitaciones. Por un lado, nosotros tenemos las solicitaciones o cargas a las que está sometida la estructura, y por otro lado, tenemos la resistencia de los materiales, que es lo que define la etapa de diseño. Entonces, antes del diseño y de cautelar la resistencia que necesitamos para que los elementos soporten, es que tenemos que conocer, evidentemente, mediante el análisis, los esfuerzos que están sometiendo a cada uno de los elementos estructurales. Así es que nosotros tenemos que ser los campeones de la obtención de los esfuerzos internos de un elemento. Y vamos a revisar, para recordar este concepto, a manera de revisión, el famoso ejemplo de la viga. ¿Por qué? Porque este curso se podría llamar vigas, en algún sentido, ya que vamos a diseñar en flexión. Muy bien. Entonces les presento nuestra viga, simplemente apoyada. Viga simplemente apoyada. Y este nombre, no es que a mí se me ocurra decir que es porque es simple, sino que tiene un significado. Lo que significa, a la vez de que es el elemento más fundamental del estudio de los esfuerzos o análisis estructural, es aquella, perdón, que posee un apoyo fijo y un apoyo deslizante. O simple. Es por esto que se la llama viga simplemente apoyada. ¿Por qué? Porque es la más básica de las estructuras, digo yo. Porque si le quitamos un vínculo y hacemos que esta cosa tenga un doble apoyo deslizante, ya no tendríamos una estructura, porque si yo la empujo, se iría hacia allá. Es decir, no cumpliría con el requisito de estructura, que es de tener cierta fijación al contexto cualquiera. Entonces tenemos el apoyo fijo y el apoyo deslizante. Ahora vamos a cargar nuestra viga, digamos con una... Usemos otro color. Color rojo. Con una carga distribuida. Y vamos a decir que nuestra viga simplemente apoyada posee una longitud entre apoyos L llamada también luz de la viga. Fantástico. Entonces vamos a ir a buscar estos esfuerzos internos de la forma más sencilla posible partiendo por el famoso diagrama de cuerpo libre. ¿No es verdad? Aquí por ejemplo en el diagrama este es un paso fundamental de la mecánica en el que uno analiza el elemento de interés de manera aislada. ¿Qué pasa cuando yo aíslo el elemento viga desde su vinculación? En este caso apoyo fijo y apoyo simple. Voy a tener que saber qué implican en términos de reacciones estos dos apoyos. Y nosotros sabemos que el apoyo fijo implica dos reacciones que vamos a llamar reacción A sub i porque está en el punto A así que de paso pongámosle nombre a nuestros puntos o extremos A y B. Vamos a llamarlo. Entonces tenemos A sub i A sub x que es la reacción horizontal producto de que el apoyo fijo restringe los dos desplazamientos en x y en y. ¿Cierto? Wow. Y el apoyo deslizante que solo restringe el desplazamiento vertical. ¿Se acuerdan que el profesor dibuja unas rueditas a veces? que simbolizan este movimiento horizontal que permite el apoyo deslizante de ahí su nombre. Anoten ahí apoyo deslizante Yo tengo la firma esperanza de que ustedes alcancen a ver. Sí. Sí. Ya. Apoyo deslizante y apoyo fijo. Son nuestros dos apoyos A y B. Entonces en B tenemos esta reacción vertical B sub i. A la vez que el diagrama cautela las reacciones debe también hacerlo con las solicitaciones. En este caso en nuestra carga distribuida q y es importante también registrar todas las distancias conocidas en este caso L y ese es el llamado diagrama de cuerpo libre de nuestra viga simplemente apoyada. Paso 2 número 2 equilibrio ¿cierto? Equilibrio y en el equilibrio nosotros tenemos la sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero en esta en esta ecuación vamos a anotar acá equilibrio tres ecuaciones ya fuerza horizontal igual a cero yo tengo que fijarme en todas las fuerzas horizontales que tengo en mi diagrama y me doy cuenta que solo tengo A sub x A sub x va a ser igual a cero no hay otra suma de fuerzas verticales igual a cero está un poco más entretenida porque tenemos A sub i y B sub i y tenemos la carga distribuida pero que va en el sentido contrario así que yo le asigno menos ¿cierto? menos Q que es una carga distribuida por la longitud en la que está actuando que es L ¿cierto? porque así tengo manzanas con manzana no lo olviden quizá no intentan ver carga distribuida sí y así es como en el curso anterior ustedes tuvieron una discusión de qué significa la carga distribuida y la carga puntual porque aquí tenemos las cargas puntuales o fuerzas puntuales digamos que son las reacciones y la carga distribuida Q que está actuando en esa luz L y esto tiene que ser igual a 0 entonces si se fijan tenemos una incógnita dos incógnitas tres incógnitas así que nos falta una tercera ecuación para que el álgebra funcione que se llama la ecuación de momento y yo voy a hacer equilibrio de momento en el punto A es decir aquí entonces el momento está asociado al giro que fuerzas son las que hacen girar la viga en torno al punto A de partida es fácil ver B sub i ¿cierto? que eventualmente no me dije en otro acá está eventualmente B sub i va a hacer que nuestra viga rote digamos hacia arriba un poco tímido el dibujo pero se nota que hay un giro en ese sentido contrario a las manecillas del reloj entonces yo noto el momento que produce B sub i que es la magnitud de la fuerza B sub i por el brazo de giro que es la distancia ortogonal entre la línea de acción de B sub i que ustedes se dan cuenta que es esa anotenla si quieren línea de acción de B sub i distancia ortogonal entre la línea de acción de B sub i y el centro de rotación que escogimos si se fijan es ortogonal fantástico entonces el brazo de giro va a ser L ¿qué más de las solicitaciones hace girar a nuestra viga la carga distribuida Q va a tener este efecto ¿se fijan? tiene mucha tinta peligroso wow bueno impresionante vamos a usar nuestro borrador la broma que nos jugó el lápiz ahí sí entonces aquí estamos así menos ¿por qué menos? porque el giro es contrario ¿cierto? B sub i hace que esto gire en contra de las manecillas del reloj y la carga distribuida Q hace que gire a favor bueno hay una salvedad con las cargas distribuidas y es que yo tengo que considerarla aplicada para efecto de la ecuación de momento aplicada de manera concentrada en su centro de gravedad en este caso el centro de la distancia en la que está aplicada es decir a L partido 2 ¿cierto? ahora vamos a dejarla acá L partido por 2 es decir la mitad de la luz y con una magnitud Q por L sí pónganlo como en opacidad media porque en el fondo es una abstracción de la carga distribuida para poder aplicar el brazo de giro ¿cierto? entonces va a ser menos Q por L que es la magnitud considerada y por el brazo de giro que es L partido por 2 y esto es igual a 0 entonces yo ya tengo si se fijan despejando el valor valor de B sub i B sub i va a ser igual a Q puedo matar simplificar digamos las L que sobran y tengo que algo que ustedes podrían haber intuido desde el principio B sub i va a ser igual a Q por L partido por 2 ¿por qué? porque al tener una condición simétrica de carga yo voy a tener que las dos reacciones verticales van a ser la misma porque si yo reemplazo reemplazo en pongámosle asterisco voy a tener que A sub i más B sub i que es Q L partido por 2 va a ser después menos Q por L igual a 0 y Q por L partido por 2 menos 1 Q por L va a ser igual a que A sub i pongámosla acá mejor A sub i va a ser igual a Q por L partido por 2 fantástico ya tengo las 3 reacciones sin mucha dificultad entonces dibujemos nuestra situación arrojada por el análisis el análisis me dice que hasta ahora tengo vamos a borrar la parte de compresión que es la segunda parte del curso situación analizada a raíz de o por efecto de esta carga distribuida Q van a aparecer dos reacciones porque no olviden que A sub X es 0 entonces no hay reacción horizontal y es evidente porque no hay solicitación horizontal alguna en la vida pero si tenemos nuestra carga distribuida vertical Q por lo que vamos a tener Q L partido por dos y un equivalente Q por L partido por dos entonces esta es nuestra situación hasta el momento analizada vamos a llamarle C al punto central suena bien ¿no? L y ese es el análisis de entonces pongan ustedes ahí análisis resultado sin olvidar que quizás otro poco ya que pintamos el centro C el centro o punto C sección central va a ser importante al momento de pasar a los esfuerzos internos porque hasta ahora obtuvimos las reacciones pero nos falta llegar a la parte importante que es la obtención de nuestros esfuerzos internos que va a ser el paso número 3 entonces pongan ahí ustedes reacciones no dibujé A sub X porque A sub X es 0 entonces vamos a pasar al punto número 3 después del diagrama y el equilibrio que es el cálculo de los esfuerzos internos pasamos entonces a la parte 3 que es el si me permiten voy a tener que borrar cálculo de esfuerzos internos porque insisto ya parezco repetidora ya desarrollamos el paso paso 1 y ya desarrollamos el paso 2 que es el equilibrio vamos al paso 3 que es propiamente la obtención de estos esfuerzos internos que son el esfuerzo axial el esfuerzo de corte y el momento interno que son los esfuerzos que le están ocurriendo a nuestra amiga simplemente apoyan en cada una de sus infinitas secciones eso es lo apasionante de este método entonces no borremos más este y el resultado entonces 3 esfuerzos internos método de las secciones yo voy a cortar en un punto cualquiera digamos este a la amiga y voy a ver los esfuerzos que aparecen pongan ahí método de las secciones si siempre en mecánica o la ciencia que ustedes elijan es bueno tener un método entonces el método de las secciones nos dice que yo corto un fragmento de esta viga entre a y b y voy a ver lo que pasa digamos le llamo tramo a b entre a y b que está pasando yo corté a la derecha de a en algún punto cualquiera a una distancia x eso es lo que quiero decir en un punto cualquiera quiero decir esa distancia x horizontal evidentemente entonces pasa que nuestros tres esfuerzos internos aparecen justamente en la sección a una distancia x de a que son el corte b el axial n y el momento m quizá hay que detenerse un segundo en pensar esta sección positiva que vamos a llamar convención la convención anótenla por ahí al margen es que siempre que yo corte voy a imaginar que esta sección de largo delta x que tiende a cero por eso se llama sección quizá no 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 se confundan va a implicar que si yo corto a la derecha van a aparecer estos esfuerzos y si yo corto a la izquierda van a aparecer los esfuerzos contras se ve bien si ya estábamos en la parte 3 del cálculo de esfuerzos internos luego de el diagrama de cuerpo libre global y del cálculo de las ecuaciones de equilibrio entonces esta parte 3 implica como les decía la obtención de este diagrama de cuerpo libre pero del fragmento en que yo corté en la sección distanciada a x horizontalmente de el extremo a ahora ¿por qué aparecen estos esfuerzos? por simplemente que la teoría indica que cada una de las partes de nuestro elemento está siendo esforzada por un esfuerzo un momento y un esfuerzo de corte es decir el esfuerzo axial el corte y el momento y los signos son dados por la convención famosa que ustedes habrán visto positiva de una sección de longitud delta x igual a 0 o tendiendo a 0 ¿cierto? para ser rigurosos con el cálculo infinitesimal entonces evidentemente que un trozo pequeño cuando su longitud horizontal tiende a 0 va a tender a ser una sección ¿cierto? adimensional en el sentido horizontal ok cuando uno corta por la derecha como es lo que acabamos de hacer aparecen los tres esfuerzos con esta convención de este signo y si cortamos por la izquierda aparecerían exactamente con el valor o signo contrario es decir el momento tiene que equilibrar al otro momento y los cortes al igual que el momento axial deben equilibrarse ¿cierto? es decir son del sentido contrario muy bien tenemos este diagrama de cuerpo libre anotamos diagrama de cuerpo libre del tramo AB y ahora tenemos que ir al equilibrio del tramo AB equilibrio del tramo AB este equilibrio nos va a entregar nuestros tres esfuerzos internos ¿qué son? mediante la suma de fuerzas horizontales igual a cero yo voy a obtener el esfuerzo axial que está aquí fíjense N va a ser igual a cero porque no hay otra fuerza horizontal luego sumatoria de fuerzas verticales igual a cero y voy a obtener que B fíjense bien B que es el esfuerzo de corte más Q por L partido por 2 que era la reacción vertical en A es decir B más Q por L partido por 2 menos la acción vertical de esa carga distribuida Q en la longitud de aplicación X que es Q por X igual a cero entonces entonces yo ya sé que el esfuerzo de corte va a ser igual a Q por X menos porque yo despejo ¿cierto? Q por L partido por 2 si se fijan es una ecuación que corresponde geométricamente en el plano cartesiano a una recta cuya variable independiente es X y cuya variable dependiente es B en este caso el esfuerzo de corte entonces yo le pregunto ¿cuál es el corte en A? que es lo mismo que decir cuál es el corte o nuestra ecuación recta reemplazando la X por el valor cero si se fijan cuando X es cero estamos en A y esto es Q por cero menos Q por L cuadrado así que nos resulta menos Q por L partido por 2 ¿cierto? este es el valor ahora si yo quiero saber en el extremo B reemplazo simplemente el valor L en nuestra ecuación y voy a obtener Q por L menos Q por L partido por 2 es decir la mitad Q por L partido por 2 positivo entonces es importante positivo y negativo luego y finalmente sumatoria de momento en X siempre va a ser en X igual a cero no olviden esto y yo me paro en el punto a una distancia X de A y me pregunto ¿quién de los esfuerzos solicitaciones externas quiero decir esfuerzos externos podrían llamarse va a hacer girar a nuestro tramo en contra del reloj y me doy cuenta que M y la carga distribuida que consideramos aplicada solo para efectos del momento en el punto central y de valor Q por X a una distancia X partido por 2 van a hacer girar en contra de las manecillas del reloj así que va a ser M más Q por X que es la magnitud por el brazo de giro que es X partido por 2 ¿se fijan? aplicado en la mitad siempre menos la reacción en A que hace que esta cosa gire a favor de las manecillas del reloj ¿cierto? ¿se fijan? hacia arriba menos entonces Q L partido por 2 que es la magnitud de la reacción en A por el brazo de giro que sería X ¿cierto? y esto es igual a 0 si yo despejo voy a obtener la función M es igual a Q por L partido por 2 X menos Q por X al cuadrado ¿se fijan? partido por 2 y esta es mi función esfuerzo interno de momento que ustedes recordarán pertenece o corresponde a una parábola pues bien la parte 4 después de los esfuerzos internos es simplemente dibujar diagramas y para ello yo considero el esfuerzo axial el esfuerzo de corte y el esfuerzo de momento entonces el esfuerzo axial como hemos obtenido corresponde a 0 ¿cierto? no tiene expresión gráfica porque no hay ninguna fuerza horizontal aplicada que esté solicitando nuestra viga el esfuerzo de corte vamos a preguntarle en A va a ser Q por L partido por 2 perdón menos ¿cierto? ligarse bien menos Q por L partido por 2 no le digo por signo en el gráfico porque ya sé que si va hacia abajo va a ser negativo y en B Q por L partido por 2 positivo es decir hacia arriba esto implica por el teorema del valor medio que habrá un punto en que será 0 siempre que hay un valor en un extremo negativo y otro positivo en el extremo B y este valor es 0 justo en el centro es decir el corte en C va a ser igual a 0 esto es relevante como vamos a ver después y finalmente el momento yo le pregunto momento en A este lápiz ya nos dejó de acompañar así que vamos a usar este momento en A va a ser igual al momento al reemplazar 0 y este momento va a ser igual a 0 menos 0 así es que es 0 así análogamente momento en B va a ser reemplazar L ¿me fijan? L cuando quise A L yo voy a estar en B pero me fijo que si reemplazo L en mi ecuación voy a tener Q por L al cuadrado partido por 2 menos Q por L de nuevo al cuadrado partido por 2 es decir 0 pero como yo sé que es una parábola y que dado que la aplicación o solicitaciones sobre la viga son simétricas y que ya sé que mis reacciones por ende también el momento va a ser simétrico también y no puede ser otro con un máximo que si yo me fijo es reemplazar en el punto central X de valor L partido por 2 evidentemente si yo reemplazo L partido por 2 voy a tener Q por L partido por 4 menos Q por L partido por 2 al cuadrado que es L cuadrado partido por 4 y que por S2 me queda Q por L cuadrado partido por 8 es decir Q volví a abrir este lápiz es decir Q por L al cuadrado partido por 4 menos Q por L al cuadrado partido por 8 y esto todos sabemos que es Q momento máximo va a ser igual a Q por L cuadrado partido por 8 que es un resultado notable ya que es el momento máximo de toda viga simplemente apoyada así que importante notable máximo de la viga simplemente apoyada sí hay una relación estrecha o inequívoca ineditable entre El corte y el momento Resulta que Nos acabamos de dar cuenta Que cuando el corte es cero El momento es máximo Que es una de las máximas En el análisis estructural Recuerden que este valor es Q por L cuadrado Partido por 8 Es un valor notable Y siempre no lo olviden Lo importante es recordar Reflexiones A propósito del análisis Entonces Cuando el corte Es cero El momento Es Máximo No lo olviden Porque siempre se cumple En este caso En el punto o sección central Y eso Algebraicamente Se traduce En la siguiente relación Y es que La derivada Del momento Es El esfuerzo De corte Si se fijan Pero con una salvedad Con signo negativo Esto de los signos Siempre es importante Porque nos va a hablar Lo que está ocurriendo Con nuestra convención Esa es la convención Fíjense bien Corte 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 Momento Quizá Cuando lo había notado acá Lo anoté Bueno Fíjense bien Que tiene que estar Equilibrado al momento Entonces tiene que estar Ambos Girando en sentido contrario y así es que ocurre una deformación, en lo que está pasando con nuestra viga, en que la mayor deformación vertical ocurre en C. Deformación C, que es máxima. Entonces, si nosotros estamos usando la comprensión en equilibrio de nuestra sección, vamos a obtener que, en efecto, la derivada del momento con respecto a x va a ser igual a menos la ecuación de corte. Es decir, dado que la derivada representa... la derivada representa geométricamente la pendiente... de la curva. En este caso, M, ¿cierto? Tenemos que recordar que la pendiente igual a cero nos dice que... la recta es horizontal. Por eso cuando el corte es cero, si se fijan, y siendo el corte geométricamente representando la pendiente del momento, es que nos resulta cero. Ahora, ¿qué utilidad nos trae esto? Que si ustedes igualan el corte a cero, van a obtener un vértice o valor máximo o mínimo de esta parábola. Entonces, vamos a decir, M máximo o mínimo. Hagámoslo para nuestra... recién resuelta viga simplemente apoyada, en que Q por x menos Q por L por Q por 2 va a ser cero. Porque estoy usando lo que acabamos de discutir. Entonces, yo resolviendo, obtengo que el x que produce el momento máximo va a ser igual a L partido por 2, tal como lo dibujamos, ¿cierto? Entonces, esto se podría llamar reflexiones geométricas también. respecto a los resultados obtenidos. Ahora, vamos a dar paso a nuestro ejercicio práctico en clase. Así que, terminamos con la parte o módulo teórico de la clase 1. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Son mis récordes 5. Ah, ¿qué lo hago? Sí. Ahí.